Próximas estaban las fiestas por comenzar, cuando el espíritu festivo empapaba a todos en el lugar. Sonrisas se dedicaban sin parar, y emocionados, narraban cómo se la iban a pasar. Todo era amor y felicidad, porque aquella sería una celebración con unidad. Hasta que un gruñido a lo lejos se hizo escuchar, y todos en la oficina cayeron sin dudar. Era él, aquel que se quejaba sin cesar, y la Navidad a todos quería arruinar. No entiendo por qué han de celebrar, si los reportes anuales aún deben entregar. La Navidad es un invento para Olga Scenari, ustedes ninguna fiesta van a disfrutar. Todos en su escritorio decidieron refunfuñar, y un par de murmullos comenzaron a elevar. Los compañeros notaron que no todo saldría mal, pues un intercambio organizarían al final. Y espero obsequios no intenten entregar, porque muchos gastos hay que pagar. La tristeza reinaba en el pequeño lugar, donde lágrimas amenazaban por las mejillas rodar. Una luz de esperanza parecía llegar cuando el jefe cruzaba rápidamente el umbral. Equipo, la posada está por comenzar, y sé que a ustedes les gusta bailar. Algunas sonrisas se atrevieron a mostrar, pero no se esperaban lo que iban a escuchar. Jefazo, usted por nosotros no se debe preocupar, porque nosotros hasta tarde nos hemos de ganar. Y así es como tu compañero los suele arruinar, y sin Navidad a todos dejar. Pero este es un cuento de nunca acabar, y no nos vamos a amargar. Mejor una buena Navidad pasar, que el siete con ustedes va a festejar. ¡Gracias! ¡Gracias!